Música Abierta a golpes de la mano mía Tengo en la plenitud de la montaña Una paga de tierra labrantía Y levantada al fondo mi cabaña Música Abierta a golpes de la mano mía Tengo en la plenitud de la montaña Una paga de tierra labrantía Y levantada al fondo mi cabaña Bajo el alero Arrullan las palomas Rinan al viento Pájaros cordiales Y al predio familiar tornan de aromas Los naranjos en flor Y los rosales Pero haces falta tu novia lejana Para alegrar los huertos familiares Cultivar el rosal en la mañana Y en la tarde Y en la tarde Cuidar los colmenares Sin tu presencia Sin tu presencia El mi heredad no existe La paz serena Que persigo y quiero Ven a entibiar mi vida Que sola y triste Que hace ya mucho tiempo Que te espero 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 Que te espero